Bueno, sí, la verdad hoy miramos con mucha complacencia la rendición de cuentas de nuestro gobernador y podemos dar un parte positivo y exitoso de esa gestión. Nosotros el día 28 del presente mes vamos a rendirle al municipio de La Paz cuentas sobre nuestra gestión del 2016, pues consideramos que dentro de nuestro plan de desarrollo hemos cumplido unas metas específicas que el día 28 le estaremos contando al municipio de La Paz y a todos los invitados al evento.